Revivieron Ripley Rope de Vicky Dávila y Hassan Nassar. Le dijo un lagarto y lo acusó de usar el periodismo para hacer política. La periodista ha sido cuestionada por presuntamente utilizar la revista que irige para hacer campaña, teniendo en cuenta que será candidata a la presidencia de la república. Los aspirantes a la presidencia de Colombia, que esperan poder reemplazar a Gustavo Petro, ya están empezando a preparar sus campañas para las elecciones presidenciales de 2026. Ya hay varios políticos de derecha que suenan para la contienda, entre ellos algunos senadores y senadoras del Partido Centro Democrático, opositor al gobierno actual. Sin embargo, el 14 de noviembre se conocieron dos nuevos postulantes. La periodista Victoria Eugenia Dávila Ochoz, más conocida como Vicky Ávila y el concejal Juan Daniel Oviedo. La noticia de la candidatura de la comunicadora, que dirige actualmente la revista Semana, ha generado alergias y escozor al mismo tiempo. Algunos políticos celebraron el anuncio y le desearon éxito en la carrera electoral. Como por ejemplo, el excandidato presidencial y hoy director del Partido de Salvación Nacional de Enrique Gómez, que ha mostrado en repetidas ocasiones sus críticas al gobierno Petro, así como lo ha hecho también Vicky Ávila. Enhorabuena, arroba Vicky Ávila H. Qué importante para el país que en estas horas oscuras se tengan excelentes candidaturas y perfiles para liderar la recuperación del rumbo a Colombia. Es indispensable el acuerdo sobre lo fundamental para asegurar la unión alrededor de quien asuma la presidencia en 2026, escribió el director de la colectividad en su cuenta de equis. Mientras tanto, otras personas cuestionaron a la comunicadora por presuntamente hacer uso indebido del medio que dirige, el cual habría utilizado para apalancarse como candidata, aunque negó en todo momento que estaba buscando llegar a la presidencia. Los cuestionamientos incrementaron luego el que publicaran en el informativo una propuesta de carácter tributario, como si estuviera haciendo política y darlo a conocer sus iniciativas de campaña. Ahora que se confirmó su interés por enlistarse en la carrera por la presidencia, algunos políticos han cuestionado su ética periodista y han puesto en duda su idoneidad como candidato. En medio de los comentarios surgió el de representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico Alejandro Toro, que desempolvó una entrevista de 2020 en la que la directora del medio insultó al periodista Hazard Nazar, que para entonces fungía como vocero de la Casa de Nariño, cuando Iván Duque era presidente de Colombia. Les dejo esta maravillosa frase, monumento a la incoherencia de ella misma. Usted lo que hace es escuadarse en el periodismo para hacer política, Vicky Ávila escribió. Así fue la fuerte pelea entre Vicky Ávila y Hazard Nazar. La discusión estaba enfocada en un polémico viaje a la hacienda Panaca, ubicada en Quibaya Quindío, que hizo la entonces primera dama María Juliana Ruiz. En el avión presidencial, la polémica se centró en el hecho de que transportó a varios familiares en el avión para ir a celebrar el cumpleaños de su hija. En medio de la conversación en la que Nazar tenía que dar explicaciones sobre los hechos, el vocero aseguró que hubo hipocresía en la periodista por indagar sobre el uso del avión presidencial, cuando ella también hizo uso de uno, junto con su esposo, cuando Juan Manuel Santos fue presidente. Ante los señalamientos, Dávila se salió de casitas. Usted es un inédito. Eso es usted. Aseguró una comunicadora visiblemente molesta y alzando la voz. Nazan afirmó que la directora de la revista estaba llevando la discusión a temas personales, por lo que insistió en dar por terminar la entrevista. Pero Vicky Ávila contestó, diciendo varios insultos. Usted lo llevó al tema personal. No yo, no yo. Usted es un inédito, un patán. Eso es usted. Un tipo que es capaz de escribirle a un presidente de la república que no tiene huevas como le hizo usted con Santos es un inédito. Es una vergüenza para el periodista. Usted no es periodista. Usted es un lagarto. Aseguró. El vocero reiteró que la entrevista debía concluir y que la periodista debía apartarse del doble moralismo, a lo que Dávila respondió, asegurando que su colega había estado valiéndose de su oficio para hacer política. El que tiene doble moral es usted, porque usted no ha hecho sino treparse y escudarse en el periodismo para hacer política. Porque eso es lo que usted ha hecho. Usted ha engañado al público. El funcionario nuevamente quiso retirarse de la entrevista agradeciendo la invitación, pero la periodista no detuvo, asegurando que debía quedarse y continuar la discusión. No se vaya, no sea cobarde, dijo.